¿Cómo será la patria que construimos? Con este sacrificio y esta esperanza, ¿cómo será la vida sin el martirio? ¿Deberá la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? No, debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza? ¿Cómo será la patria sin los puñales que nos causaron satrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, paíz canela, y en el sur de justicia y de igualdad, nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria, que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca lo vivo, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria revolución y renacimiento. Patria revolución y renacimiento. Patria revolución y renacimiento. Patria revolución y renacimiento. La Patria Deberá la vida sin el martirio, deberá la pobreza acechando el alma, como será la Patria. Cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría, debemos consagrarnos toda la vida, para que no anoches caminan el día. ¿Cómo será la Patria sin las hogueras, donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la Patria sin los puñales, que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la Patria sin la violencia, cómo será la Patria sin los traidores, cómo será la vida sin la tristeza, que nos causaron satrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi Patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una Patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una Patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas, y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios, y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa Patria justa, altiva y soberana, que todos soñamos, y que todos merecemos. Esa será la Patria, mi compañero, Patria de nuestros hijos, luz de lealtad, Patria, tierra sagrada en cada sendero, Donde nunca faltemos a la verdad, esa será la Patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad, nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la Patria, que conquistemos, Patria de mi ternura y de mis dolores, nunca más la miseria, nunca lo vivo, nunca más agonía en tus tricolores. Patria. Patria de la patria. Patria de dignidad y luz combatiente. Patria de juventud con alas al viento. Patria por siempre libre e independiente. Patria revolución y renacimiento. Patria revolución y renacimiento. ¡Patrión, tierra sagrada!